¡Bonita! Ahí viene la muchacha linda La más bonita que vive en la cuadra Como quisiera conocerla Porque me gusta para conquistarla Siempre pasa la misma hora Salgo a la puerta para mirarla No más que me hiciera un gestito Me aventaría para enamorarla Y le diría Muchacha de ti estoy enamorado Si me quisieras Te juro que muy prestito nos casamos Te juraría Vente al altar que solo a ti te amo Y cuando el padre Nos dé la bendición Ahí mismo nos besamos Compadre Nacho Otra más de la cosecha ¡Uepa! ¡Hey! 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 Tiene la muchacha linda La más bonita que vive en la cuadra Como quisiera conocerla Porque me gusta para conquistarla Siempre pasa la misma hora Salgo a la puerta para mirarla No más que me hiciera un gestito Me aventaría para enamorarla Y le diría Y le diría Muchacha de ti estoy enamorado Si me quisieras Te juro que muy prontito nos casamos Le juraría Vente al altar que solo a ti te amo Y cuando el padre Nos dé la bendición Ahí mismo nos besamos A través de la instruction Y consume Y bekad Colón Y Y Y Gracias por ver el video.